Ay, amigas, gracias por todo. En serio, la pasé delicioso. Ay, pero esta vez no te puedes quejar. Te celebramos con todos los juguetes, ¿sí o no? No me quejo, pero ya da gusto. Bueno, bueno, yo me voy, yo me voy. ¿Qué estás haciendo? Ay, no, yo me quiero ya. Voy a coger ese taxi allá. No, 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 venga. Vámonos. Tú sabes cómo es Carlos y ya va a estar en la casa esperando. Entonces, no te preocupes, no pasa nada. No, pero vamos hasta el parqueadero y yo te llevo en mi carro. Carlos, yo no te voy a hacer atravesar, amiga, la ciudad entera para que lleguemos cada una al amanecer a la casa. Olvídate. Sí, bueno, bueno. Tomamos traguitos de mano. ¡Taxi! Venga. En serio, Fernanda, date caso a Catalina. Caminamos y las llevamos. Dejen la terquedad que no va a pasar nada. Más bien, ¿por qué no apuntan la placa por si acaso? Bueno, tengo una idea. Llamemos un taxi. Llamemos desde mi celular. ¿Tú sabes cuánto se demora? Nos amanecemos aquí, amiga. Yo tengo mucho frío y me quiero ir. Estoy cansada. ¡Taxi! 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 Casi que no. Si está parado, vaya así como una hora. No, no, no. No se preocupe. Fernanda, por favor. Más bien, las llamo apenas llegue. Tranquila. Pero me llaman. Gracias por todo. Ay, qué mujer tan terrible, hombre, ¿eh? Nada que hacer. ¿Qué escribe esto? Vámonos por aquí, derecho para coger la principal, por favor. Justo, mi amor. Gracias. ¿Qué pasó? Qué vaina, mi reina. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Qué vaina? ¿Qué pasó? Pues, que este Taxi hace rato está molestando por carburador y ahora sí como que me sacó la mano y todo. No, no me diga eso. Usted me está diciendo que nos varamos de aquí. Pero parece mi reina. ¿Y ahora qué? No, yo le soluciono a eso. ¡Ay! No, 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 por favor. No, 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 déjeme. Ya, calmada, cállate. Ya se cayó, se cayó. Calmadita. Calmadita, pues. Ya, se cayó. ¿Listo? Vale. ¿Qué, te quedes quieta, hombre? Mira, el esposito la está llamando. Apague esa vaina y dígalos a qué cajero vamos. Sí, apague. ¡Apague! ¡Apague! ¡Apague, apague, apague, apague! Espera, espera. ¿Qué? Por favor, llévese todo el dinero, llévese el celular, lo que quieran. Cállese, cállese, que lo que nos falta es tiempo juntos, mamacita. No, ¿cómo así? ¿Qué me van a hacer? Maravíse, pero no le voy a decir nada, ¿sabe por qué? Porque usted y yo nos vamos a ayudar. ¡No, no! ¡Por favor, no me hagan nada! Ya, se calmó. No, 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 no. Tranquila. Respire, respire. Tranquila, que no me pase nada. Respire. Calmada, calmada. Todo está bien. Listo, listo. Listo, listo, listo. Listo. Vámonos, vámonos. Eso, vámonos, vámonos. Vámonos. Soledad, ando del camino despacio, pero sin dudar, entendí que aun cuando caiga, vuelve a empezar. Esta vez buscaré darle la historia un final. No consigo fingir que no fue nada para mí. Desde esta vez buscaré darle la historia un final. No fingir. Las últimas personas en haber estado con Fernanda habíamos sido nosotras. Celebrándole su cumpleaños. Sí, su cumpleaños. La invitamos a comer y nos acabamos de tomar un cóctel. Y ahí fue cuando salimos del restaurante. Estábamos en el parqueadero y de repente a Fernanda le entró el afán de irse y tomó un taxi ahí en la calle. Ya. ¿En la calle? Pues sí. Catalina, por Dios, ¿cómo a ustedes se les ocurrió dejarla que hiciera eso? Pero es que hicimos hasta lo imposible para que no se fuera, pero... Si hubieran hecho hasta lo imposible, mi mujer estaría aquí, en mi casa. No, Carlos, pero espérate, eso no es justo. Tú no me puedes culpar por eso. Nosotros le dijimos que no se montara ese taxi, pero ¿qué más querías que hiciéramos? Que le insistiera, que le insistiera. No dejarla subir a un carro sola a esa hora. Por eso, por eso ella no está aquí. Por dejarla sola en la calle, en la noche. Bueno, ya, pero... Me hagas sentir mal. Catalina, ¿tú sabes qué hora es? Son las siete de la mañana. Y mi esposa no me contesta el teléfono, no me ha llamado. No sé dónde está. Ni siquiera sé si... Si está... No, no, Carlos, no. Ni siquiera piensas cosas malas. Mira, yo estoy segura que Fernanda está bien. Estoy segura. ¿Ah, sí? Si estás tan segura, antes de respóndeme una cosa. ¿Dónde está mi esposa? ¿Entonces qué, mi hijo? ¿Encontró las tarjetas rápido para ir a hacer el retiro? Bueno, tome a ver. Y ya sabe, ¿no? Cambie de cajero. ¿Usted con quién cree que está hablando, Lucho? Yo no soy un principiante. Por eso, porque lo conozco, sé lo que le digo. Usted no sabe es nada. Y más bien, prepárese para darle la otra dosis porque donde se le despierte... Ay, ay, ay. Ahí está el pañuelito con la borrachera, ¿no? ¿Ya? Uy, no, no, ¿cómo así? Pero si le doy, la tostamos otra vez. ¿Ah? Ella la necesitamos bien vivita. Haga lo que le digo. ¿Dónde se despierte y le arme show? Ay, ya, ya. Y conmigo no se venga a quejar. Más bien la llave, rápido que me voy. ¿Cómo así? ¿Se va a ir en el taxi? ¿Taxi? ¿Y sí, en el taxi? ¿Entonces qué? Es que es muy rápido para sacarlo a la calle. ¿Entonces quiere que me vaya por ahí, caminando de cajero en cajero? Pues sí. Con toda esa plata, hombre, Lucho, piense, ¿pa' que me roben? Pues entonces coja un taxi. ¡Taxi! Ay, Dios mío. Bueno, está bien. Tenga, a ver. ¿Para que pague la carrera? Venga, Lucho, ¿en serio? ¿Usted cree que yo voy a coger un carro de esos? ¿Para que me roben? ¿Qué peligro? Pues entonces llame a uno que es más seguro. No, mamá. Bueno, pues... La plata. La plata. Suerte, Goku. Ay, Dios mío. ¿Y si llamamos a los hospitales? O bueno, a la policía. Y les decimos que Fernanda se montó al taxi y que desde... Sí. Sí, esa es la solución. ¿Tú te sabes el número de las placas? No, yo no. Pero Alexandra sí. No, yo no. No, yo no. No, yo no. También, yo no. Lo p idioma. No, yo no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Venga, mi amor. Ya, ya, tranquila. Ya, no. Ya, ya, ya. No me hagan nada, por favor. No, no, ayúdeme. Es que eso es lo que quería hacer, mi reina. Ayudarla. Sí, sí. Venga, ya. A ver, eso es. Venga, mamita, se acuesta en la cama. Tranquilita, se relaja. Que su noche bonita no está para estar por ahí caminando, ¿sí? Ya. Venga, dime. ¿Dónde estoy? No se acuerda de nada. De nada. No. Ya. No. Pues. ¿Dónde estoy? Entonces, como que sí está malita, ¿no? Bueno, pero ya. Tranquila que está... No. Ya. 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 No, por favor. Ya. Es que fue su novio el que la trajo. ¿Se acuerda? Ya. ¿Cómo? ¿Cómo no? Sí, sí. Su novio me dijo que la cuidara mientras él regresaba a hacer unas compras. ¿Sí? Tranquila, ya. Venga, pues. Vea todo esto suyo. Mira, su bolso. Toda la cartera, el cepillo. ¿Sí? Ya. Vámonos, ya. Tranquila. Ya. Cata, estoy haciendo lo más que puedo. Mira, ya mismo para un taxi, para mí me para allá, ¿sí? No, no, no. No te vengas para acá. ¿No? ¿Por qué no? Porque con Carlos vamos a ir a buscar a Fernanda. Y pues ahora lo que necesitamos son las placas. Y pues si te vienes para acá no vas a encontrar a nadie. Señor, qué pena. Ya no necesito el servicio. Muchísimas gracias. No, pues, qué pena. Alexandra. Alexandra, háblame, ¿estás ahí? ¿Aló? Sí, sí, aquí estoy. Lo que pasa es que... ¿Qué pasó? Nada, Cata. Acá el señor que se puso de mal genio porque finalmente no me subí al carro. ¿Qué tal? Ah, pero estás bien. Sí, amiga. Íbamos en las placas, ¿no? ¿Te acordaste? Sí. Algo. Bueno, eso creo. A ver, Alexandra, por favor. Cata, ¿y por qué no nos encontramos mejor? ¿Dónde van a estar? Mira que yo puedo llamar a la oficina y decir que no puedo ir a trabajar, ¿sí? Sí, pero para encontrarnos necesitamos que te acuerdes de la placa. Empezaba por V, E... Y terminaba en ocho. Ay, no, pero no me acuerdo bien. Pero claro que no se acuerda, mona, con la borrachera con la que llegó. ¿Ah? ¿Yo? Yo estaba borracha. Sí, sí, pero si no se acuerda, entonces relájese y disfrute aquí mientras que llega su costillita. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sáqueme de aquí, por favor. Mírenlo, ahí está, ahí está, ya llegó su novio. ¿Eso es el borroto, Lucho? Nada. No.